Bueno, fíjese que quizás sin proponérselo, la Toletollers Gamers ha cumplido 10 años de vida, con casi 20 eventos en su historia. Una vez más, la familia pudo disfrutar de juegos, anime y una serie de concursos. Renombrados expositores, como veíamos recién, como Gen Somán, de Mitos y Leyenda. Y para cerrar, el polémico Lagarto Murdoch marcó la jornada de esta actividad. Una jornada en que se mezclaron los videojuegos, competencias, cómics, canciones y mucho más, marcaron la Toletollers Gamers, que al cumplir 10 años de vida, preparó una serie de sorpresas y concursos para sus fanáticos y seguidores. Es que la realidad con que partió este proyecto hace una década, no aburaba un futuro muy largo. Pero la perseverancia de sus creadores, más la fidelidad de sus seguidores, lograron la mezcla perfecta que ha traspasado las barreras del tiempo. Esta vez, desde el gimnasio del Liceo Juan Dante Parragués se centraron las actividades, las que se dividieron en exposiciones con las más diversas expresiones del arte ligado a los héroes, cómics y personajes de sagas, que son muy populares entre quienes siguen la Toletollers. Lo más esperado fue el concurso donde se regaló un equipo de PlayStation 4 al ganador del torneo de maestros. Camilo Piñeira pasó todas a las barreras y finalmente se coronó como el más absoluto ganador, recibiendo su premio. Uno de los responsables y creadores del encuentro es Mateo Leiva, quien hizo un balance de lo vivido. Creo que estamos sacando como cuenta alegre ya de lo que ha sido el evento. Ha habido una gran convocatoria de público, hemos visto harta cantidad de cosplayers, cosa que antes no se veía mucho en San Antonio, estaban bien motivados. Básicamente por la presentación de Murdoch también, que está ayudando como juez en el evento. Entonces los chiquillos llegaron todos como raudamente para poder participar junto a él. Y nosotros como Departamento de Cultura estamos súper contentos porque el evento ya está como posicionado en la ciudad, como el gran evento de entretenimiento donde apoya el tema de la diversidad cultural que existe en nuestra comuna. Mientras eso ocurría en el gimnasio del liceo, afuera muchos luchaban contra el calor en verdaderas batallas de tirarse agua. Los conocidos Dani y Harry sufrieron las consecuencias al tratar de hacer una nota a los mojados participantes. Creo que mañana voy a merecer tu bronquitis, así que todo rico este verano 2014, todo sea por el canal Dani Harry Show, así que espectacular. No quería mojarme como dije, pero no importa. En el interior del Departamento de Cultura el terreno estaba en su punto más alto, pues una veintena de competidores jugaba en red con toda clase de competencias. Otros más agotados aprovechaban de descansar para seguir posteriormente. Ya al caer la tarde, llegaron las últimas presentaciones de conocidos personajes del anime y grupos musicales. Finalmente lo más esperado, el lagarto Murdock, con su humor irreverente y a ratos con frases bastante fuertes para referirse a quienes interactuaban con él. Sin embargo, al comienzo de su show no olvidó a los portuarios en paro. Y quiero darle un gran saludo a todos los amigos portuarios que están reclamando por sus derechos. ¡Arriba el pueblo que lucha! ¡Arriba el pueblo que exige! ¡Arriba el pueblo que pide! Porque la democracia es para el pueblo, por el pueblo y del pueblo. Una rutina al estilo del lagarto Murdo que contó con amplia fidelidad del público que la siguió completamente. Para la polémica y análisis posteriores quedará saber si fue o no necesaria la presentación de las candidatas a reina del carnaval de verano que sufrieron con el humor negro de Murdock y que más de algún dolor de cabeza produjo. Finalmente, dos días de intensa actividad nos deja la Toletolers Gamers, que en sus 10 años de permanencia en San Antonio sigue dando sorpresas y ha probado que un proyecto se va renovando con el paso de los años.